Amigos y les vamos a hacer una pregunta, ¿quién de ustedes quisiera ganarse un carro cero kilómetros? Creo que todos, pues les cuento que la empresa Conauto y la marca de lubricantes Jaboline medirán la resistencia y el carácter de los ecuatorianos en la tercera edición de su reto Pégate al Auto. El premio es un DFSK modelo 560 y se lo llevará el participante que resista más tiempo con su mano pegada al vehículo. Para contarnos los pormenores nos acompaña Walter Frey, subgerente de Conauto Bienvenido. Bienvenido nuevamente y qué bueno saber que se viene la tercera edición de Pégate al Auto. Sí, bueno, se viene la tercera por el éxito que realmente ha sido. Para nosotros nos emociona muchísimo el hecho de que la gente lo pida, que eso es lo más importante. O sea, terminaba uno y ya estaban desesperados para saber cuándo era la fecha del otro y eso nos motiva muchísimo a volver a pensarlo, a volver a soñar con un evento como tal. Porque nosotros como empresa realmente siempre intentamos hacer cosas diferentes y creemos que el reto ha sido una herramienta no solo publicitaria, sino una herramienta que ha acercado mucho a nuestros consumidores, a nuestros clientes, a la marca. Así que es parte de eso. Claro, y sabes que se vive mucha emoción, se vive mucha emoción entre las personas que están participando, los familiares o amigos que los van a apoyar, los seguidores a través de las redes sociales. Tranquilamente es un reality que debería transmitirse de manera diaria todas las noches, que une a las familias como ya ha ocurrido con muchos, que se han transmitido con mucho éxito en la televisión nacional. Porque obviamente todos empiezan a tener su favorito. No, yo creo que ganan la K y empiezan a hacer sus apuestas. Y eso es emocionante incluso para ustedes. No, claro, por supuesto. Mira, el tiempo vivido ahí realmente es súper interesante porque efectivamente es lo que dices. Hay mucha gente que nos sigue en redes sociales y empieza a tener su favorito. Al que le van, al que le hacen barra, al que le apuestan. Tanto así que hemos creado diferentes tipos de retos dentro del mismo juego, en donde ellos finalmente pueden incluso apostar por su favorito y ese favorito puede llegar a cumplir, a ganarse un premio. O también incluso podrían llegar a utilizar algo que le llamamos el villano jaboline, que pueden darle un reto que lo castiga también. Entonces hay mucha interacción en este caso con la persona que está viendo. Ajá, es un realista tal cual. El que está viendo justamente a través de las redes sociales y el que está ahí obviamente presente que solo van a ser sus familiares. Entonces sí, es algo que es muy interesante porque hay mucha dinámica digital con lo que está pasando en el estudio en este caso. Claro, y veo que nadie se va con las manos vacías, ¿no? Porque por ahí se va sacando alguien. Mira, está Karol G, Bad Bunny, artistas internacionales, invitados. Sí, sí. No, la verdad es que es un evento muy bonito y como tú lo dices, el público en general lo está esperando. Y me imagino que han de tener algunos participantes que van por... El primero no ganaron, que se presentaron al segundo y que van por el tercero. Sí, bueno, las formas de participar son bastante sencillas realmente y una de las formas de pasar directamente a la competencia es creando un video súper creativo en el cual tú tienes que grabar lo que tú quieras. Realmente hay muchos videos que son creativos que la gente envía y nosotros tenemos un jurado que se encarga de decir estos son los videos más creativos y son participaciones directas. Y la otra es básicamente subiendo una foto con nuestro producto con el hashtag Péate el Reto Jauline 3 y ya estás participando. ¿Tengo que publicarlo dónde? Lo puedes publicar en cualquiera de tus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, X o TikTok también, que ahora está muy, muy, muy de moda y de hecho ha sido la red social que más importancia le hemos dado al reto porque es la que más nos ve. Claro, es la inmediatez y los videos uno tras otro y también se mezcla un poco la creatividad. La creatividad y de hecho se mezclan también las generaciones. Tenemos todo tipo de personas que nos ven, desde personas adultas hasta chicos muy, muy jóvenes que están justamente enganchados con el reto y utilizamos todas las herramientas, en este caso todas las redes sociales para que ellos lo puedan ver a través de nuestras cuentas oficiales de Jauline Deportivo. Perfecto, entonces yo lo publico, uso el hashtag Péate el Reto Jauline 3. Ya, perfecto, los menciono y listo y ya empiezo a participar. No, puede ser una foto o un video. Ah, ya, obviamente tengo que también pasar la clasificación que eso es sumamente importante. Sí, por supuesto. Ok. Una vez que, o sea, vamos a recibir hasta el 15 del mes que viene. Se cierran realmente. 15 de abril se cierra. 15 de abril se cierra. Y de ahí ya el día 16 hacemos obviamente el sorteo de todas las personas que se registraron, que el reto pasado se registraron más de 4 mil personas. Wow, es una convocatoria, pues, o sea, gigante. Sí, sí, es importante. Entonces, hacemos el sorteo en vivo, que lo hacemos también a través de nuestras redes sociales Jauline Deportivo. Ahí se escogerán a los participantes. El reto pasado teníamos 50. De los 50 participaron 47. Y la gente dice, ¿qué pasó con el resto? Y es súper importante decir esto porque es básico. Nosotros hacemos exámenes médicos y aparte ellos llenan un formulario, los 50 ya escogidos. Claro, imagínate que alguien ahí de repente ya ha tenido alguna afectación cardíaca, algún tema. Imagínate, se van a poner ustedes a correr o pasar un mal momento. Tenemos un equipo médico que les hace justamente un levantamiento de información, les hace unos preexámenes en ese momento que van a participar. Y como viste, faltaron estas personas justamente porque uno de ellos, te voy a contar algo, uno de ellos se había comido algo muy grasoso el día anterior y estaba con el colesterol reventado y cuando le hicimos la prueba médica en la mañana no pudo participar y él venía del puyo. O sea, para que tengas una idea. O sea, casi que qué, pues el reality de competencias. Tiene que tener también buen estado físico. Mira, el reality se convierte en algo que tienes que tener mucho estado físico, no tanto, no creas, porque el más importante es el psicológico. Trabaja mucho el estado psicológico. Como todos los deportes. Sí, sí, sí. Como todas las competencias. Sí, acá es mucho el psicológico. De repente, sí, mira, si la primera persona que ganó el reto, que fue el primero el año pasado, porque el año pasado fueron dos, por eso vamos al tres, era una persona que, o sea, su constructura, entre comillas, para nosotros, veíamos, digamos, al pepudo al lado, el que sabíamos que era muy probable que se lo lleve y él que no tenía esa constructura física como el pepudo que te comento y él fue el que se lo llevó simplemente por dos cosas. Uno, la parte psicológica y dos, que parece mentira, el acompañamiento familiar. Claro, tuvo mucha gente en redes sociales que lo animaba, tuvo la presencia de su esposa, que ese primer reto duró 53 horas y las 53 horas estaba la mujer apoyándolo a esta persona para que no se duerma, para que no desmaye, para que no saque la mano. Realmente fue súper interesante lo que hemos podido ver. En el segundo reto ya ganó una persona quizá un poquito más joven de Santo Domingo, eran los dos de Los Sáchiras. No sé qué pasa allá en Santo Domingo, que la gente aguanta tanto. Pero los dos justamente fueron de allá. Están bien alimentados. Y eso es lo que logró al día de hoy que ellos se hayan llevado el carro. Es mucho psicológico, no tanto el físico, obviamente el físico también es importante. Y eso ustedes se han de encariñar ya, ¿no? Con los casos y las personas. Si tú me preguntas, mira, por ejemplo, también participan mujeres. Hubo siete mujeres en el reto anterior, una de ellas llegó al cuarto lugar. O sea, te sigo por donde está yo si me metiera a participar. Sí, sí hay mujeres que participan. Y te digo que una mujer de 47 personas ha llegado al cuarto, habiéndose sacado a la madre con todas las personas que habían hecho diferentes tipos de retos, habla de las ganas de... Y créeme que sí podía haberse lo llevado. Solo que le tocaron participantes al final que realmente estaban extremadamente preparados. Preparados que tanto nos contaban que ellos sabían exactamente las porciones de cantidad de comida que tenían que tener durante los días de competencia porque eso es muy válido. Ya hay todo un estudio previo. Sí, porque saben cuánta agua tomar, saben cuánta agua ellos más o menos pueden aguantar porque tienen tres idas al baño. Cada ida al baño es de seis minutos. Y hay estrategias. Bueno, pues ya tenemos otra oportunidad más para que todo el público que desea tener su carro cero kilómetros, gracias a Pégate el Auto, este reto de Jaboline, pues lo pueda aprovechar hasta el 15 de abril, ¿verdad? Hasta el 15 de abril están las inscripciones abiertas. Perfecto. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, Walter. Y yo también le quiero decir a todo el público que si quieren revivir esta entrevista para tener todos los detalles y llevarse ese auto cero kilómetros, solo tienen que ingresar a www.telerama.es. Más información, ¿verdad?